Soy Jaume Domenech, portero del Valencia Club de Fútbol. Esta es mi novena temporada en el primer equipo de Valencia. Me acabo de recuperar de una lesión del ligamento cruzado y con mucha ilusión de ayudar al equipo. Imagínate, acabas la pretemporada, es cuando ya empieza la competición, me pasó al segundo o tercer partido de liga durante la semana en un entrenamiento, te rompes el ligamento cruzado, al principio mucha incertidumbre porque sentí mucho dolor y en ese momento se te cae el mundo encima, toda la temporada por encima, todas las ilusiones rotas en ese momento. La cirugía de un ligamento cruzado anterior es dura, tanto la cirugía como su proceso de recuperación es una situación dura. La situación inicial con un jugador de él, que es un jugador además con un carácter especial, es un jugador que vive cada momento, cada segundo, desde el primer momento nos volcamos para intentarle las mejores soluciones, se las planteamos y él al final pues junto con nosotros tomamos la decisión de hacer una cirugía. El primer mes fue bastante duro porque tuvo bastante dolor en la rodilla, entonces en las primeras semanas nosotros siempre llevamos a cabo las pautas que nos marcaban los cirujanos. El tratamiento de Jaume no solo ha sido de médicos y fisioterapeutas, sino médicos, fisioterapeutas, recuperadores, nutricionista, psicólogo… Va a tener un problema, por ejemplo, en su estado de ansiedad. ¿Cómo va a afrontar si va a poder recuperarse al 100% de su lesión y volver otra vez a una actividad profesional normal, previa a la lesión? O incluso un estado de ansiedad, ¿a cuándo va a volver en su estado de normalidad? Tienes la opción de o venirte abajo y lamerte las heridas, o rebelarte, trabajar duro, intentar mejorar todo eso que no has podido mejorar porque el fútbol es frenético, no hay tiempo y creo que es en lo que yo me he centrado y en ese aspecto estoy contento. Cada día competía, competía conmigo mismo para mejorar esas marcas de velocidad. Esto es dar el 100% hoy, dar el 100% por la mañana, por la tarde, al día siguiente. Imaginad, por ejemplo, que tenemos un depurista lesionado. En un depurista lesionado lo que va a recibir es un montón de estímulos negativos, por ejemplo. Vamos a tener un estímulo que será el dolor, el dolor de la propia lesión o el dolor de las consecuencias de la lesión. Va a tener una alteración funcional, va a tener un problema de movilidad. Esos son estímulos negativos. Entonces, todos esos sistemas pueden verse alterados, por ejemplo, en un tema de una lesión. Y así un poco es como actúa el sistema nervioso autónomo. Si alteramos el sistema nervioso autónomo y no somos capaces de regular correctamente estos estímulos, podemos conseguir incluso una disautonomía del mismo. Es decir, que deje de funcionar de forma correcta y se alteren todos los ritmos orgánicos. Todo lo que sea sumar en tecnología, con nuestras manos, con terapias de agua fría, todo eso es un tanto por ciento pequeño, pero que al final es un tanto por ciento muy grande y que puede hacer que un futbolista llegue de una forma al siguiente partido o de otra. Y ahora estoy recuperado, pero también sigo con una parte, aparte del trabajo de campo que hago con el equipo, también hago una parte en gimnasio extra para seguir fortaleciendo la pierna, porque no hay que dejarlo. Necesitamos que esos jugadores vuelvan otra vez a su estado de normalidad. En este caso, si habláramos de una lesión, una postlesión. Y su estado de normalidad sea, además, al máximo nivel que podamos conseguir. Por tanto, eso para nosotros es fundamental, conseguir que un jugador vuelva, vuelva en las mejores condiciones posibles y si aún vuelve mejor, pues todavía mejor. El premio a todo ese esfuerzo, toda esa dedicación, en mi caso es que yo siempre he sido un apasionado del fútbol. Imagínate si encima tienes la suerte de poder defender la camiseta de la que eres seguidor toda la vida y de tu equipo, de tu ciudad, de donde tú vives. Hacer ese esfuerzo es un premio ya, porque es un sueño desde niño poder haber sido profesional, portero del Valencia. Para mí es lo más grande y lo voy a luchar hasta que no pueda más.